El presidente Otto Pérez Molina participó en la entrega de los beneficios del programa Mi Bono Seguro en Santa Rosa, donde 15.096 familias fueron favorecidas con el tercer y cuarto pago correspondiente a 2014. El gobernante informó que a partir de marzo se efectuará la primera transferencia de las cuatro correspondientes a 2015, con lo que se asegurará la salud y educación de las niñas y niños, así como el bienestar de sus familias. A todas las fuerzas de todas las mamás y las mujeres, para lo hoy, para toda el desarrollo de sus comunidades. Y hoy, fíjese, hoy estamos aquí viniendo a cumplir lo que hicimos, porque esta entrega que estamos haciendo corresponde al año 2014. Es la persona, el cuarto y todo del año 2014. Así que todos los porcientos que claro que han de tener la acción de los hospitales son muy importantes. En Chicacao, Xuchitepeque, 3.277 beneficiarias recibieron el aporte, según lo comunicó el responsable del Ministerio de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez. Para DCATV informó JARBÍN YELMO, JARBÍN YELMO.